¡Hola a todos! Somos Fabiana y Belkis llegando hasta ustedes desde el Museo de Niños Houston. Y hoy vamos a compartir con ustedes cómo pasar un tiempo divertido jugando con vasos de papel. Una manera de pasar un rato entretenido es retar a un compañero a construir una torre con vasos de papel y platos de papel sin que se derrumban. La persona que logre construir la torre más alta y en menor tiempo será la vencedora de este reto. Como verán, todo es un tema de concentración y equilibrio. Ahora les presentaremos un juego para el cual necesitaremos 10 vasos de papel o plásticos y un par de globos. Pondremos 10 vasos alineados en el borde de la mesa e intentaremos derribarlos en el menor tiempo posible al usar la fuerza del aire que sale de los globos que usamos. Y finalmente puedes divertirte construyendo torres con los vasos, con un toque creativo y dejar jugar al artista que todos llevamos dentro. Gracias por acompañarnos. Somos Fabiana y Belkis, despidiéndonos por ahora, esperamos que se diviertan con nosotras jugando con vasos de papel. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos pronto!